Yau, 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 como dice, como dice, yau, yau, yau Dieguito te pone un free y te lo trae siempre al día Que me vas a contar dos que si has nació hace dos días Yau, yo soy del noventa y pico, te lo juro, rap desde chico No estamos en gancho al perico, ya lo sabías tía Que lo podías soltar así porque al final en esta mierda yo no tengo un gracia Tu mierda ya no me sacia, ni siquiera eres para tanto, ya no me hace gracia Yo no he nacido en los noventa, pero la sudanega por preferiría haber nacido en los ochenta Para crecer con la cultura entera, para puta, limito tu existencia Vamos a hacer los rap que tiene presencia, quieres reventar el bomboclap Te faltan clases, tú a quién de nega, y no soy el nega Haciendo mensaje político, sí hago mítico, versos se entregan Hace ya un tiempo que yo he estado ausente, el free para tu mente Debajo tu subconsciente, estate atento, yau, sí, mejor atente Nunca pudiste eliminar lo que siempre estuvo presente Yau, yau, por qué asustarlo así, el yau, claro que sí, la real shit Te clava otra vez la daga el asasín, ey, pero tú asasín Claro que venga, venga, va, si soy el Bonnie Cruiser, tú lo sabes, prim Tengo subconsciente y lo sabes, manigo Aprendo la inteligente en la que no me fijo Igualmente vengo a hacerlo, oye, cuando conecto yo te corrijo Quiero tener hijos, con ella está a quinientos Igualmente busco mi donce, ya no te miento No me diviso por el viento, porque se me va el trazo Sin igualmente la esclavo, con sentimiento Si te digo que la sentí, te miento Claro que sí, porque al final yo te corrijo En si tú eres mi hijo, ey, yo, claro que sí Porque tú te metes raya, pero siempre voy el fijo Yo, yo, podría decirlo así, noventa y siete es mi prefijo Te lo podría soltar así, mi nene pijo Ey, yo, claro que sí, tengo un estilo Te lo tiro, siempre pigo al filo Y eso no lo elijo Y eso no lo elijo, y lo sabe chato Igualmente sabes que yo tengo el flipo Yo no me meto rayas en fijo Tú pa' meterte, llama al fijo Guaraz, me está dentro de su casa En campo el claro, o en torre forta Y es más pura, las cosas claras Guaraz, vengo a hacerlo, un estilo que se clava Dentro de tu cora, no me jodas, broda Pues son dagas ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!